y y estamos nuevamente en otro vídeo más en aventuras que en familia jc ya cuando empiezo con el día saben quién es el que está grabando es mi típica frase de inicio de introducción de vídeo bueno ya está bueno ya pero hay un zancudero del demonio mire ricky yo lo voy a cortar rico marañón este es un marañón para las personas que no sabían que es este es un palo de marañón a esto se le come el marañón y se le come la semilla y esté cocida es bien rico a mí me encanta la pepa de marañón sabrosa en fresco dicen que es bueno el fresco a mí no mucho me gusta pero si dicen que pueden el fresco el fresco de marañón así como que hay zancudos ay no y como ustedes pueden ver el fresco de marañón es rica dicen que es rico el fresco de marañón y como pueden ver aquí está el árbol es un poco alto y pero los martes citas están bien pequeñitos por aquí lo vamos a ver también a don antoni jurado él me estaba sugiriendo de que de que fuéramos a buscar de estas cosas para que hagamos el procedimiento de cómo se hace la semilla porque hay personas que no saben dice él él quiere ver cómo es que le sacan la semilla de entonces vamos a hacer comer bien rico vamos a ver si conseguimos más marañones de eso para hacer la doña sandra no sé qué es de don rufino pero él es aún así esa señora no nos hizo una vez este atol de ésta de la semilla de marañón vieras que no te creo no ni yo tampoco más bueno es que no sé cómo lo hizo ella nos llevó ya ha hecho el atol pero igual que igual que el atol de coco y no pero yo me quedé sorprendida porque nunca lo había visto si bien me extraña eso no sé si se que logran enfocar pero esos hikakos también son mira pero para los hikakos estos son buenos estos boladitos estos son hikakos miren y si la miran algo pixelada es porque la acaba de dar un enfoque largo para que vean los hikakos esto es hikakos señores esos rosaditos son bien ricos también bueno que también los moraditos son buenos que no esos son los que se hacen morados también pues sonría que está siendo grabado vaya que aquí de dos formas estamos siendo grabados señor y por allá va la jessica corriendo se quedó necesita ayuda necesito munición vengan rápido y vamos de camino para mami me mató el chiste así no se vale rica para la rica para la rica plashita señores fran 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 jose que tiene un montón de limones para acá no porque los ramos esto es cierto esto es muy conveniente son y son limones de los ricos porque son limones de allí solo este espantámalo porque mueve mucho la cámara cuando me golpean el brazo si la verdad me está matando sancud y este es un palo de tamarindo pero ahorita no tiene tamarindo no no es la cosecha todavía pero tiene mira ahí está un tamarindito ve de veras eso que está ahí es tamarindo ve tamarindo ahí está eso tamarindito creo usted que está en el señor que lo traiga pero no va a ser bulla porque está dormido michael por cierto mi hijo está al cuidado de francisco por eso francisco no pudo venir a grabar en este momento él se quedó de niñera cuidando a mi hijo aburrido anda aburrido anda como cuando está ernesto él dice que es día de vacación para él a mí me gustan las nubes y allá está la puesta del sol no se ve muy bien porque hay muchas nubes pero allá está la puesta del sol pero a mí las nubes me gustan mira que bonita se ve con el pelito planchado nos podemos aventar de la de la de la estamos llegando a la orilla del mar por allá hay más ranchos donde la gente se hospeda cuando viene a la playa a pasar un rato alegre a desestresarse que grandes se ven las olas y como le digo rica y sexy le digo como le digo rica y sexy le digo si vamos a modelar aquí una playita para ti no así como ahorita que estaba rico el clima no no puede andar el pelo suerte ni maquillado no no si cuesta traemos familias no no se les ven las nubes de zancudo traemos familias a la par o sea los zancudos no crean que traemos familia no gracias a dios no que bonito no siempre soñe con una cena romántica a la orilla de la playa con el montón de zancudos comiéndote a alrededor y allá no creo que los alcance a ver hay unos barcos que van directamente al puerto de la libertad por ahí hay unas personas que que son de la playa a ver si se oye mi voz que sabrosa que sabrosa todos esos que están allá son barcos son esos tres barcos tres o cuatro barcos la cámara no lo logra enfocar bien hay un montón de barcos estos van estos van directo para el puerto de la libertad señores son barcos de cargamento y como ustedes pueden ver esto es hermoso a mi me gusta venir a la playa siiii yo quería aquí sacarme una foto con la puesta de suel pero por lo mismo no se va a poder porque esta muy oscuro y se ve bien hermoso se ve bien bonito y esta chele que esta bien bonita si le encanta verías más de días de dejarías de ser steven todo ese día muy malo pero no lo trajeron a mañana maikito también le va a gustar sii ya le va a gustar el agua se durmió a mi niño no lo pudimos traer hasta le traíamos un flotador pobrecito y allá viene la rica y sexy dale enfoque solo el punto roja le ve la señora ahí viene caminando ahí viene caminando la señora como pueden ver viene el golejito porque bebe se empaña chula ella bailando ella también tendria que haber modelado mire es un poco de pecado señores pero este brillito tiene ganas de meterse porque es brillito no yo si tengo ganas de meterme ay si otro rato voy a ver si vengo para meterme aunque sea un ratito creo que traigo bikini traigo bikini si ah va esta bueno si bien bonito se ve puede disfrutar uno del mar y para la que habla le están poniendo la que ahora si para la que hablen no no habla nada así se ve como ustedes se ven con ejabular así como los de los de aloha los de aloha no han visto la película de de speech la de speech no han visto la muñequita se la vista que la ponen por la arriba también la de moana también de la que están en las playas cambio a mediodía no me gusta venir a la playa porque mucho se requema como mucho sol en cambio ahorita el clima esta super perfecto uno disfrutar del mar y este disfrutar del mar digo yo por lo menos ahorita estamos disfrutando bien de la vista ahorita no lo podemos meter porque no venimos con son de meternos sino que solo venimos este así de y así nos despedimos con carlos corriendo señores suscríbanse al canal denle like activen la campanita ustedes saben como funciona eso para que les caiga las notificaciones exacto para que les caiga las notificaciones saluditos para todas las personas que nos están muy hermosas voy a acercar un poco más a la playa también no me meto con todo y el mar me ha quedado zapatos no me puse llena yo se que en otros países existe la playa pero hay algunas personas que le queda muy lejos la playa así como las personas que están como en Nueva York o los que están cerca de más que todo los que están cerca de la playa si pueden ir también los que están bien este al centro del país este pueden ir pero este un poco más largo el trayecto porque son con horas que tienen que ir a a este a las playas se llevan horas para llegar hasta allá de un estado al otro pero aquí pueden ver ustedes que está hermosa la playa que huele a marisco la playa bien raro a mi ha pescado podrido me llega el olor está súper hermosa de turística es que como no ver este mar tan bonito si está bien hermoso pero la jessica ya le causó náusea el mar digo el tupito pescado ya le causó náusea y así estamos viendo señores esta es rechulada es rechulada y ustedes que tienen que decir la religión estoy muy mal de eso de eso dicen y carlos tienen que ver un combinado Ah sí, los dos de rosado. De morado. Rosado y morado, ¿eh? Rosado y morado. Sí. Ay, no sé. Suscríbete. Ve, pues. Ahí no me ha tocado ahorita. No, 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 creo, me arruinan la sorpresa, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que me arruine la sorpresa. Estoy distinto. Sí, más o menos. Dice, suscríbete. Suscríbete. Para las personas, compártelo, por favor. El video, suscríbanse, dice, en las letras que están escritas. Suscríbete. Y bien, amigos, hasta aquí vamos a llegar con este video. Vamos a ver qué está viendo, Carlos. Hola. Hola. Es privado. Vale, hasta aquí vamos a llegar con este video. Suscríbanse. Denle like. Denle la campanita. Compártanla. Compártan el video con todos sus familiares y amigos. Porque eso nos sirve de apoyo para nosotros, para seguir adelante. Y hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.